Bueno, me sumo a los agradecimientos, para mi también es una noche muy especial, estoy muy contenta de estar en la casa de Salta y con estos dos poetas al lado. Yo voy a leer, o sea, no traje libros y como ven tampoco tengo un libro en la mano, pero es un libro, ya salió en España pero todavía no lo tengo, así que en realidad no es un inédito, pero es un inédito hoy. Es un libro que se llama Interludio en Berlín y voy a leer algunos textos de ahí. En Berlín entré por primera vez como si yo misma fuera el muro que ha dejado de existir. Graffiti en las costras del cuerpo, confusiones de muchacha del tercer mundo que perdió la fe en las revoluciones, talmente lista a sepultar el amor cuando locura ya no hubo que la ayudara a perderse. Tuve que insinuarme en estrechuras, ser otra respecto de nadie, ranglón sensible con una voz de aire delgado. Pasó una nena en bicicleta. Enseñame, le dije, cómo escribir lo que me extraña. Se alejó sin darse vuelta, liturgia erguida en mi estrella nómade. Días en que me encierro con todo lo necesario adentro y ningún cielo afuera. Nada como la sensualidad de la nada. Por la calle pueden pasar todas las alemanas del mundo hacia el contorno de alguna realidad tan irreal como la niña. ¿Qué podría importarme? He aquí mi pedacito de infierno, mi derrota dulcísima. Sentarme bajo el sol negro de mi propio cuerpo cuando las plazas duermen y es la hora del siglo XIX. Mañana te cuento cómo me fue. A esto se reducen mis pecados traducibles a ningún idioma. No logré transformarme en militante sensual. Soy aún la chica diligente organizando la carencia. ¿Alguna vez amó mi corazón? Rápido e intenso, el domingo llega. Reparte golosinas, muertos, besos políticos y cae en el país de lo irreal. Yo misma partida por el eje. Tomé vino a ver si así atraía un cielo protector. La divina no habló de ternura. Tampoco dijo cómo no vivir. Tendrás que ser paciente, dijo. Sobre todo a las 10 de la noche, cuando alguien puede llegar y hacer un censo de tu casa quieta, incluyendo tu habitación de escribir, tan brutalmente exigua de estudios corporales, tan sin pena ni diestra, mientras se pierden uno a uno tus rostros y vos te quedás famosa, pero down, muy down. Como si nunca me hubiese alejado de un pedacito en la sombra, tan sin regazo donde acunarme o besos. Y todo para esconder un sueño, no el primero ni el último, sino el francamente indecible. Largo el camino a existir. Larguísimo a decir cosas claras y oscuras en los alrededores de algo. No sé si la sensación de estar viva alcanza para estar viva, pero mi sed se enreda, mi poesía de la prosa tarda, mi casa de encrucijadas se llena de pájaros tensos y yo quedo donde me estaba para todo el después. Oh, Norna, madre de los viajeros empedernidos, que como yo, no saben dónde es casa. Protégeme de la manía de cumplir, que me impide tomar helados, andar en bicicleta, divertirme como Dora la exploradora o visitar la zona de las prostitutas. Víbrame de los balnearios ricos, de lo que es porque está, de los fuegos sin más destino que enfriarse. Déjame ser como esas chicas que salen por la vida como sin querer. Querida autora, ¿qué podría darte un producto importado si no lecciones al borde del trauma, nunca el trauma mismo, que es la materia de que están hechos la confusión y el poema? No escribas lo que se espera de vos, aunque te atraigan la decepción y sus formas altas como caprichos. Algo abstracto ha de haber que no sea abstracto. algún otoño, algún otoño, algún beso sin traducir que venga a pulirte el asombro, ahora y en las horas lingüísticas del porvenir. Con suerte, dejaré a mis lectores un cuaderno ilegible, sofisticado e inhábil, lleno de turbulencias en medio de toda clase de tensiones entre escribir y no escribir. Y eso, que no me faltó un corazón dúctil a las tautologías, ni me negué a desplazarme por infinitas ciudades, visitando gimnasios, hoteles, museos, supersticiones y mercados, sin más preocupación que rendir homenaje a la realidad muda donde están en fuego la noche del signo y el derecho a sufrir, esa carrera de caballos pisoteando el alma durante los recreos de un Dios ciego. Estoy tocando una cosa viva, como si alguien me hubiera puesto en las manos el timbre de algún recreo, una casa en la nieve, escenas donde me arrastro por pasadizos tortuosos y la soledad se impone coronada de gloria en la parte izquierda de mi cuerpo. Hoy compré postales en Alexander Plax. Tuve un sobresalto de subjetividad. Estaré escribiendo mis textos póstumos. Bienvenidos a mi noche de perplejidades. Nadie se da cuenta del desconsuelo en mí. Ni siquiera yo. Estoy perdida con maestría. Y el último. Un viaje a allí donde me espera, al fondo de mí misma, algo que poseo. No parece imposible. Debo insistir tan solo en el casillero blanco, la pequeña casa muerta del lenguaje. Empezar de una vez la expedición de lunas alrededor de mi cuarto. Asedio que me sea pródigo en seres para andar carnal y ser reunida. Tantas cosas caben en la sombra. Trajes de artistas, asesinos seriales, la duración del adonde. Me siento más desprovista que nunca. Y aún así, este cielo de cielos donde resuena el silencio. Cuán frágil soy. Laud de música mía. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.